Las cosas claras para la paz. Ediles se capacitan en gestión de laboratorio. Es brindar la confianza dentro de nuestros análisis a nuestros clientes, a la población. Nosotros hacemos fiscalización a nivel municipal, pero también tenemos bastante cantidad de servicios externos que hacemos. Por eso es necesario que el personal se capacite, que a partir de ello posteriormente nos hagan las evaluaciones necesarias y poder demostrar al cliente que el laboratorio ha mejorado en este sentido. Gracias.